Presento de inmediato a nuestros invitados, Arthur Garfield, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Arthur, muchísimas gracias por tu amabilidad de estar con nosotros. Muy buenas tardes, Marian, gracias por tenerme. Y Manny Superville, coronel en retiro del Ejército de los Estados Unidos, también cofundador de Veritas Assurance Partners. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Antes de comenzar, ¿qué les parece si vemos qué fue lo que dijo Mary Garland, el secretario de Justicia? Hoy el Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Tejera en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión, no autorizada, de información clasificada de Defensa Nacional, para compartirla como empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los agentes del FBI detuvieron a Tejera esta tarde sin incidentes. Quiero agradecer al FBI, a los fiscales del Departamento de Justicia y a nuestros colegas del Departamento de Defensa por su diligente trabajo en este caso. Esta investigación está en curso. Compartiremos más información en el momento apropiado. Bueno, hasta ahí vamos bien. Está bien la premura con la que ya están encontrando al supuesto culpable. Ahora, Arthur, yo que soy ajena a todo esto me pregunto, ¿qué hace ese pobre muchacho que es de los rankings más bajos dentro de lo militar, teniendo acceso a la información más exclusiva, más confidencial y más clasificada que solamente pueden tener acceso a los rancos más altos? Bueno, Mario, hay que recordar que él también trabajaba en la unidad de inteligencia de la unidad que se encuentra, que creo que era 102 Air, de Massachusetts Air Guard. O sea, y sí entiendo que estuvo desplegado. O sea, que en el trabajo de inteligencia va a tener el acceso como analista a ciertos documentos y por eso él tiene unos clearances específicos y entiendo que él tenía un TS. Entonces, no sé si tenía el SCI, pero entiendo que tenía un TS clearance que permite que él tenga acceso a esa información para poder él hacer su trabajo. Obviamente hoy se encuentra en una situación dañina para el resto de su vida, ya que tomó una decisión muy madura a los 21 años de edad. Sí es que ha sido él, porque hasta el momento es el sospechoso, pero en este país hay que, incluso dentro de los militares, hay que considerar la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Y yo me imagino que este hombre tendrá acceso a su propia defensa y podrá argumentar también si es cierto lo que se le imputa o no es cierto lo que se le imputa. Ahora, Manny, la pregunta que aquí nos hacemos todos también es, Biden, muy tranquilo desde Irlanda, pues ha dicho que no hay de qué preocuparse, que aquí no pasa nada, hombre. Que esos son documentos obsoletos, pero han tenido consecuencias y están teniendo consecuencias muy serias sobre el terreno. No, sin duda, Biden le está tratando de poner la mejor cara posible en decir que la información técnica, vamos a decir, ya no es tan corriente o tan importante al momento. Pero como usted ya dijo aquí en su reporte, las consecuencias de, aunque no sea corriente del momento, pero ya se ha divulgado de que la manera en cual los Estados Unidos hace el espionaje, vamos a decir, no solamente contra los enemigos, pero también los aliados. Incidentalmente, algo que todos los aliados hacen siempre, pero claro, nosotros fuimos los que nos buscaron y nos encontraron haciéndolo. Así que Biden está tratando de, vamos a decir, minimizar el daño, pero el daño político más que el militar es serio. Arthur, sin entrar en detalles, porque obviamente no vamos a entrar en detalles de todo lo que tenían esos documentos, que por cierto ya el Pentágono ha calificado la mayor parte de ellos de verdaderos, es en el tema, por ejemplo, humano, de lo que puede estar involucrado en esas filtraciones y la seguridad de ellos. Hay documentos en los que se especifica claramente que había fuentes infiltradas en determinadas organizaciones que son las que han dado acceso a esa labor de inteligencia. ¿Bajo tu punto de vista, estas fuentes corren ahora peligro? Sí, definitivamente las fuentes, y no solamente las fuentes, sino las técnicas y tácticas y procedimientos que se utilizan en ese tipo de operación de inteligencia humana. O sea, estas personas presentemente, si no han sido capturadas por sus gobiernos o arrestados o detenidos, prontamente lo serán y sí están en peligro, dependiendo en qué país están. Porque ya bajo las leyes de esos países, pues se ve que ya fueron traidores a su nación. Entonces, más peligroso aún que eso, que es lo que es la seguridad nacional de los Estados Unidos, es la confianza que ahora tienen los aliados y nosotros, y hasta qué punto ellos van a compartir información con nosotros, y a qué punto ahora ellos van a seguir compartimentalizando la información dentro de sus países, que también nos hace a nosotros la diplomacia un poquito más complicada. Efectivamente, y sobre todo cuando ya además la política exterior ha estado muy en veremos desde lo que ocurrió en Afganistán, en esta administración. Pero vamos a ver, si voy a pedir a mis compañeros que nos pongan en pantalla para conversar con Manny, sobre cuáles eran esos puntos que tocaban estos documentos clasificados. Algunos de esos documentos, como ven, exponen el alcance de las escuchas ilegales de Estados Unidos a los aliados clave, como Corea del Sur, Israel y Ucrania. Otros revelan el grado en el que Estados Unidos ha penetrado en el Ministerio de Defensa ruso y en la organización mercenaria rusa Wagner. Y otros archivos, pues revelan debilidades clave en el armamento, la defensa aérea, el tamaño y la preparación de los batallones ucranianos en un punto crítico de la guerra, porque los archivos dicen que Ucrania podrá soportar solo una oleada de más ataques rusos con visiles. Es decir, no va a darle para mucho. Parece ser que es un problema de municiones, Manny. Ahora, esto obviamente son informaciones graves, que pueden tener consecuencias graves en este momento sobre el terreno. Sin duda. Como dije, Biden está en una situación política donde está tratando de minimizar el daño que esto ha causado, no solamente en la parte política, pero eso es lo que a él le interesa más por razones obvias. Y pero como dice Arthur, también hay información aquí que pone en riesgo vida de las fuentes que tenemos en estos lugares. Pero finalmente, esta información de quién es la información que tenemos sobre la unión, la rusa, la Rusia, eso les va a proveer, les va a dar a ellos la oportunidad de fortalecer su defensa contra eso. La situación, yo creo que ya la parte táctica, el nivel táctico ya posiblemente no sea tan importante. Pero sin duda, no hay ninguna duda que esto fue muy importante y va a crear, ya ha creado grandes problemas militares, políticos y a nivel diplomático. Hablando un poco de eso, Manny, si me permites te voy a preguntar a ti, porque una de las cosas que dejaba eso a la luz es que la CIA estaba investigando, estaba espiando a Zelensky, no tenían confianza en Zelensky. ¿Cómo puede llegar a afectar esto, el desarrollo de esa guerra, más allá de que ya Ucrania, después de que esto se hiciera público y que se comentaran los fallos que tenía dentro de su armamento y de su defensa, haya tenido que cambiar sus tácticas sobre el campo de batalla? Sí, sobre el tema de la confianza de Zelensky, como dije anteriormente, los Estados Unidos y todos los poderes grandes, incluyendo Israel, incidentalmente, que son muy buenos a hacer esto, consiguen y buscan información sobre sus propios aliados para la parte diplomática y qué pedir y cómo pedirlo y todo lo demás. En otras palabras, que no sé si es tanto una falta de confianza en Zelensky, pero era como para, esencialmente, estar siempre un paso enfrente de él, un paso adelante de él, igual que los israelíes y los coreanos, y que ellos también, como dije, lo hacen en contra de nosotros y por las mismas razones. Es parte del juego. Un juego, pero extremadamente peligroso. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, porque lo que también es cierto es que esos documentos del Pentágono, lo que muestran a grandes rasgos, y lo vamos a hablar con Arthur ahora, es precisamente que Estados Unidos parece que tiene una obsesión mayor con China y con Rusia. Gracias.